¡Muy hola a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos en la semana de Halloween. En este caso vamos con películas de terror con universitarios parte 2, la segunda parte de aquel primer vídeo que subimos el lunes, donde os mostré 10 películas de este género. Así que vamos con otras 10 películas. Aquí sí que es verdad que hay alguna más conocida que otra, pero creo que son películas bastante disfrutables. Hay un poquito de todo, pues serie B, slasher, comedia de terror, extraterrestres, en fin, hay un poquito de todo. Y en una de ellas, de hecho, los universitarios no son las víctimas, sino los cabroncetes, así que está interesante. Vamos ya con estas películas de terror con universitarios parte 2. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Empezamos esta segunda parte con Prom Night, de 1980. En ella tenemos a unos jovencísimos Leslie Nielsen y Gemily Curtis. Es una película de terror slasher. Prom Night se filmó durante 24 días en Toronto, Ontario, Canadá, el 7 de agosto al 13 de septiembre del 79. El Instituto Don Mills sirvió como la ubicación principal de la escuela, mientras que Langstaff James Farm en Richard Hill se utilizó como el edificio abandonado destacado en el comienzo de la película. Prom Night fue un éxito financiero. Su carrera en cines se expandió hasta el 15 de agosto del 80 e incluyó proyecciones de medianoche en la ciudad de Nueva York. La película recaudó un bruto total de 14 millones de dólares en taquilla solo en Estados Unidos y ganó una suma adicional de 6 millones de dólares gracias a los alquileres del vídeo casero. Una niña muere accidentalmente jugando con otros niños en un viejo y desierto colegio. Los niños deciden guardar silencio, pero alguien más vio lo que había ocurrido. Y reza su leyenda, si no estás de vuelta a medianoche, es que ya no regresarás jamás. Final Exam Vamos ahora con Final Exam del 81, otro slasher. Pero después de su lanzamiento limitado, la película recibió críticas moderadas y muchos compararon la película de forma negativa con Halloween del 78 y con Viernes 13 del 80. Aunque no fue procesada por obscenidad, la película fue incautada y confiscada en Reino Unido en virtud de la sección 3 de la ley de publicaciones obscenas del 59, durante el pánico sobre el vídeo of NAF. La película ha sido criticada por centrarse en establecer personajes y en presentar un asesino completamente arbitrario. En una pequeña localidad de Carolina del Norte, solo unos pocos estudiantes son seleccionados para las pruebas trimestrales. Pero, cuando un asesino ataca, podría ser el examen final para todos. ¡Cortney! ¡Es mí, Rodgers! ¡Ladme in! ¡Cortney! ¡Cortney! ¡Es mí, Rodgers! ¡Final Exam! graduation day del 1981 es la siguiente película de la que vamos a hablar una película que mezcla el slasher con la intriga con el thriller y con el terror o lo intenta está filmada en los ángeles y el día de la graduación se lanzó en primavera del 81 recaudó casi 24 millones de dólares con un presupuesto de 250 mil o sea que bastante bien eso sí la crítica fue bastante negativa con ella y eso incluso la convierte en una película de culto laura una joven universitaria que pertenece al equipo de corredoras fallece de un infarto después de ganar una competición de 100 metros en 30 segundos después aparecerá una sesión mascarado que irá eliminando a todas sus compañeras de universidad en seven days to graduation too bad there will be no one to celebrate with graduation day seguimos con happy birthday to me del 81 un slasher psicológico filmado principalmente en canadá y el norte del estado de nueva york happy birthday to me fue distribuido por columbia pictures y estrenada en norteamérica en primavera del 81 y fue lanzada el 15 de mayo si bien la recepción fue generalmente negativa también justo desde ese momento también como la anterior se convirtió en una película de culto virginia wine wright volvió al instituto después del terrible accidente que le ha bloqueado la memoria cuando parece que su vida está normalizada comienza una cadena de asesinatos y casa de pizarra nature of this birthday party pray you are not invited vamos con student bodies del 81 que no sé por qué aquí se le llamó 13 asesinatos y medio es una comedia de terror slasher una parodia de películas de terror como halloween viernes 13 y prom night estudien bodies fue la primera película en satirizar el próspero género de slasher creíais que había sido scary movie la primera pues no una característica destacada de la película es un recuento corporal que se superpone en la pantalla cada vez que ocurre una muerte y supongo que ya ahí viene su título en españa uno de los grupos de películas dirigidas al público adolescentes a finales de la década de los 70 y principios de los 80 esta peli recaudó 5,2 millones de dólares en taquilla hay un asesino llamado de breeder que aterroriza a los estudiantes de la escuela secundaria siempre que el asesino encuentra jóvenes manteniendo relaciones sexuales él les mata aquí podéis notar el guiño a viernes 13 tiene algunas lecciones que impartir le gusta respirar pesadamente y también le gusta hacer llamadas mientras habla a través de un pollo de goma lo de las llamadas podríamos decir que podría ser un guiño de scream pero scream todavía no se había estrenado por lo que podríamos decir que scream cogió elementos de esta película para hacer su versión más seria de barris ante o de tener parte si estuvimos a ríos aquí o el cambie vamos ahora con las reunión de 1982 o reunión de clase con un guión del conocido john hughes esta es otra comida de terror y parodia una de tantas dentro del grupo de películas llamado national lampoon un grupo de antiguos alumnos decide celebrar una fiesta de 10 años después de haberse graduado el lugar elegido es el instituto lisiborden donde se conocieron convertido ahora en un edificio en ruinas por el tiempo ha hecho estragos en alguno de ellos y forman un grupo de lo más extravagante además walter uno de los alumnos fue objeto de una broma cruel por parte de sus compañeros una broma que le convirtió en un lunático y pasados estos 10 años tras haberse escapado del hospital walter viene con intenciones de saldar aquel cruel engaño del que fue objeto somos para más es el turno de un hanget del 82 o demencial la película apareció en la lista de los 72 vídeos Nastis del Reino Unido, lo que lo llevó a un papel ampliado para la Junta Británica de Clasificación de Películas. Se hizo un remake en Inglaterra y se lanzó en 2017, aunque la Junta Británica de Clasificación de Películas había aprobado la película sin cortes para los cines en el 83. El director de la Fiscalía del Reino Unido prohibió de forma reatractiva el lanzamiento de vídeo, colocando a un hanget en su lista 72. Viola a las publicaciones obstenas. Tres jóvenes estudiantes que se dirigen a un festival de jazz estrellarán su coche en un bosque aislado durante una tormenta. Ellas serán acogidas por una misteriosa familia en una vieja mansión. Las jóvenes no tardarán en descubrir el terrible secreto que esconde esa familia. ¿Quién no conoce The Faculty del 98? Es una película de terror de ciencia ficción estadounidense del 98, escrita por Kevin Williamson, dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Elijah Wood, Josh Hartnett, Sean Hattoshi, Jordana Brewster, entre otros. La película fue lanzada el día de navidad por Miramax Films a través de Dimension Films. Recaudó 40,3 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y la película también se ha convertido en una película de culto después de los años que ha transcurrido desde su lanzamiento. Harrington High es una escuela de mugrientas paredes, anticuados libros de texto y profesores quemados. No hay dinero para excursiones ni para ordenadores nuevos ni para el departamento de música. Los alumnos son de lo más heterogéneos, solitarios, líderes pandilleros y cerebritos. Como todos los adolescentes del mundo, han de vérselas con unos padres que no los entienden, con unos profesores que los subestiman y además con sus hormonas activadas. Lo que ignoran es que están a punto de enfrentarse con algo que nunca podían haber imaginado. Vamos con otra de estudiantes que a mí personalmente me gusta mucho, y esta vez ellos no son las víctimas, sino que son los cabroncetes. Se trata de la película Teaching Mr. Tingle, o Secuestrando a la Señorita Tingle, como digo me gusta bastante como la de The Faculty, y es del año 99. Fue dirigida por Kevin Williamson en su debut como director y protagonizada por Helen Mirrell, Katie Holmes, Marisa Cugnall, Barry Watson y Jeffrey Tambor. Estrenada en Estados Unidos el 20 de agosto de ese mismo 99, la película originalmente se tituló Killing Mr. Tingle, pero fue retrasada y retitulada debido al alboroto por la violencia adolescente en películas después de la masacre de la escuela secundaria de Columbine. La película recibió críticas en su mayoría pobres de los críticos, pero fue una bomba en taquilla, y al igual que la anterior y otras que hemos hablado en este vídeo, desde su estreno, fue considerada película de culto. Sigue siendo el único esfuerzo direccional de Williamson en la película hasta que en noviembre de 2018 dirigió otra. Beryl Streep, Glenn Close y Bernie Weaver y Sally Phil fueron consideradas para el papel de la señorita Eve Tingle, la antagonista. A Gillian Anderson se le ofreció el papel de la señorita Tingle, pero lo rechazó, y Alicia Silverstone fue considerada para el papel de Nate Ann Watson, la protagonista de la película. Tres estudiantes tendrán serios e inesperados problemas por culpa de una profesora estricta y sin sentimientos. Y terminamos este especial con otra película que me encanta, House of Wax o La Casa de Cera, del 2005. He decidido incluirla porque me parece una película infravalorada y no tan mala como mucha gente dice que es. A mí me divierte mucho. Y que en una película maten a Paris Hilton siempre es una buena noticia. Dirigida por Jaume Collette Serra y las estrellas Elisa Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian Van Holt, Paris Hilton, Jared Padalecki, John Abrahams y Robert Richard, está basada en una historia de Charles Bendem. Es una nueva versión de la película del 33, Mystery of the Wax Museum, de la cual tenéis un original versus remake en este canal. La película se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca y también en los cines estadounidenses el 6 de mayo. Seis amigos estudiantes viajan por carretera para asistir al partido de fútbol más importante del año. La víspera de ese partido deciden acampar al aire libre. A la mañana siguiente se dan cuenta de que su coche ha sido, pues, manipulado, así que aceptan la invitación de un conductor random que los lleva hasta Ambrose. Al llegar visitan la principal atracción de la ciudad, la Casa de Cera de Trudy, que está llena de esculturas de cera cuyo parecido con los modelos es asombroso. Cuando descubren horrorizados la razón de esta inquietante semejanza, comprenden que o escapan de la ciudad o también ellos van a acabar convertidos en estatuas del cenebroso museo. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la segunda parte de películas de terror con universitarios o adolescentes. Ahora, como siempre, dejadme en comentarios si vais a ver alguna de las 20 películas mostradas en este especial Partidum 2, si habéis visto alguna, si os gusta mucho alguna de este ranking o si tenéis interés por alguna de ellas. Por lo demás, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo que continuaremos con un especial de las máscaras de terror del cine. Hablaremos sobre algunas de esas máscaras más terroríficas. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!